En nuestros proyectos de agua de coco de Badascar tenemos exactamente 5.634 personas beneficiarias, en su mayoría niños y niñas de menos de 18 años. Estos beneficiarios se benefician y también su entorno familiar. O sea que si son la mayoría familias monoparentales con 4 o 5 hijos e hijas, uno en torno de unos 30.000 beneficiarios indirectos se benefician de todo nuestro programa de educación de base en Badascar. El equipo de agua de coco en Badascar está compuesto por 157 trabajadores y trabajadoras aquí en el terreno. El 95% de estos trabajadores y trabajadoras son locales, malgaches. Y después hay un porcentaje de gente que viene de voluntaria. Y de estos trabajadores malgaches, más del 60%, el 65% está compuesto por mujeres. Pues nosotros desde Agua de Coco sabemos que las mujeres son la base de la sociedad y trabajamos y luchamos por el empoderamiento de todas ellas. Los criterios de selección para seleccionar las familias con las que vamos a trabajar a largo plazo son muy claros. Primero tienen que ser familias monoparentales en su mayoría, quiere decir que son mujeres con muchos niños a su cargo y en principio son mujeres que están solas, abandonadas o viudas, etc. Después tienen que tener a su cargo por lo menos cuatro menores en su cargo. También no tienen que tener ninguna economía, ningún trabajo que les permita un sueldo estable todos los meses. Y después también que sean mujeres y familias que estén fuera y lejos de sus lugares de origen. Para que no tengan cerca un entorno familiar que pueda protegerla y ayudarla. O sea que imaginaros, si todos estos criterios se cumplen, el nivel de vida económico de las familias es muy necesitado y muy grave. Son esas familias a las que Agua de Coco da sus primeras ayudas y con las que intenta trabajar para que a largo plazo puedan ser familias autónomas. La autosuficiencia de los proyectos que nosotros, la Fundación Agua de Coco, tenemos en Madrascar es lo principal. Estamos primero informando, sensibilizando, educando a nuestros beneficiarios directos e indirectos y dándoles la posibilidad de formarse para que el día de mañana puedan tener una autonomía financiera. Estamos creando riquezas poco a poco y la finalidad será de que Agua de Coco dentro de poco tiempo no tenga que estar en Madrascar. Y sean ellos y ellas los que salgan por ellos mismos por sí solos y puedan ser autónomos. Bueno, yo personalmente, fundador de la Fundación Agua de Coco, no es que yo eligiera a Madrascar, pero creo que Madrascar me eligió a mí. Llevo ya desde el año 92 en el inicio de este proyecto de Agua de Coco y han sido muchos los países donde he estado viviendo y trabajando al mismo tiempo. Y la vida me ha llevado a estar en Camboya, en Brasil, en las Islas Comores, en Ruanda, en la India. Y una destinación que por cuestiones de la vida me llevó por un poco, bueno, por querer conocer, por querer implicarme en la realidad de esta parte del mundo. Que ya la conocía por estar cerca, trabajando en las Islas Comores. Y aquí en Madrascar fue cuando, siendo padre soltero, adopté a mi hija Bení y Silvia. Y entonces pues decidí que esto iba a ser mi casa a partir de ese momento. Y desde Madrascar he creado mi centro neurálgico de trabajo, junto con el equipo de Agua de Coco en España. Y con el equipo de Agua de Coco Madrascar somos los que gestionamos y animamos toda la red social Agua de Coco. Bueno, la crisis del COVID-19 nos está afectando también a nosotros muchísimo, como a todos los países del planeta. ¿Estamos haciendo frente a esta crisis del COVID-19? Bueno, primero hemos hecho muchas mascarillas que hemos distribuido gratuitamente a mucha gente de nuestro entorno de Tuleá. Hemos dado kits de emergencia, de higiene y nutricionales para poder ayudar en esta crisis que además de sanitaria es económica y social sobre todo. O sea que hemos perdido mucha financiación con muchos proyectos y estamos reajustando nuestros proyectos para poder seguir y continuar con nuestros proyectos de desarrollo. Siempre teniendo en cuenta los gestos barreras, por ejemplo, ya se han abierto una parte de nuestros proyectos y de nuestras escuelas. Y siempre con estas barreras que son necesarias, como ya sabéis que las estamos aplicando en todos los sitios del planeta. Bueno, la situación en Madrascar actualmente es muy problemática, es muy difícil. Sobre todo la crisis social y económica, que acompaña también esta continuidad de la crisis sanitaria. Estamos teniendo, hemos tenido que crear con otras asociaciones, crear una plataforma de defensa de los derechos de la infancia, porque hay cada vez más casos de malos tratos infantiles. Esta situación ha hecho que muchos niños y niñas que no tenían el entorno familiar que les protegía, hayan tenido que salir a la calle, buscarse la vida y muchos depredadores han se han aprovechado de esta infancia, de estos menores, para poder hacer cosas que no se deben y no respetar su derecho. O sea que la problemática de este tema en Madrascar es complicada, mucho más que antes. Pero bueno, tenemos la esperanza con esta plataforma y con este trabajo con la red social Agua de Coco de mejorar estas condiciones de vida.